Bienvenidos, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Felicitaciones a todos los ganadores, gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita, feliz tarde. Gracias por ver el video, no olvides, dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete.